Buen día, una vez más damos la bienvenida a don Enrique David Breton, candidato a diputado local por el partido de la revolución de en práctica distrito 15, Cuauca Azul Enrique Dios Pablo, encantado otra vez aquí de saludarles Y más vale un verde que tres podridos, ¿cómo se acuerdan de eso? Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la historia, de una historia, creo yo, exitosa Porque eso que vivimos hace 12 años, creo que fue el inicio de lo que hoy vamos a cosechar ¿Está usted verde? ¿Ya maduro? ¿Ya agarró color? Ya estamos bien maduros Bien maduros Ya estamos bien maduros ¿Y cómo va madurando la campaña? Todos los días vamos avanzando, parece eslogan, pero cada día somos más Cada día más gente se nos está viviendo Organizaciones sociales, colonias, líderes, amigos de todos lados Yo estoy muy entusiasmado, muy emocionado que de nuestras 19 colonias del Distrito Sur Podamos estar, vayamos conquistando, conquistando el voto, el apoyo Pero realmente es un tema muy emocionante, partiendo de la base Que hay una gran desilusión, un gran desencanto ciudadano contra los partidos y contra muchos políticos Oye, tú, bueno, pues no has tenido un cargo político, has tenido un cargo emigrativo Pero ¿cómo te recibe la gente como político, como administrador de Valdirio Aguadionda, como empresario? ¿Cómo, como el excandidato de otros partidos? ¿Cómo te ve la gente? No, mira, yo cada vez que toco la puerta de una casa Yo siempre me presento Y mucha gente sabe que yo fui emigrativo de la Valdirio Aguadionda Y si no, se lo recuerdo Y entonces esto crea un ambiente muy cordial Porque en tema de la Valdirio Aguadionda Créeme que permea hasta en un 70, 80% de la población Te acordarás que hemos platicado del tema de Aguadionda Que fueron hasta 500 mil visitantes por año Lo que empezamos a recibir en el 2003, 2014 De manera que es muy poca la gente Que no hay en Aguadionda Que no vio los cambios de Aguadionda Y cuando decimos que en 20 meses Hicimos lo que en 40 años nadie hizo Bueno, pues entonces la gente lo reconoce Y los que no conocen, bueno, pues obviamente se asombran de esto Y ese es nuestro punto de partida ¿Cómo me reciben? De verdad, muy bien No tenemos puntos negativos No tiene la gente nada que reprocharme He tenido una conducta personal intachable Se manejó el tema administrativo con una transparencia de 100 Como ya te consumí en algunas ocasiones anteriores Corriste a los sabiedores del ex notario público No, no, del notario del secretario de turismo Bueno, todo lo que había Cobrabas sin trabajar Lo que tenía que hacer lo hice Y el resultado es que ahí estaba visto Oye, por cierto Había personas con capacidad diferentes Que iban ahí a tomar algunas terapias Y me llamó la atención esa propuesta De un apoyo para las familias que tienen Alguna persona con capacidad diferente ¿Cómo está ese asunto? Que nadie, yo no había visto algún candidato Que hubiese tocado ese tema a veces tan sensible Y en esa cifra negra Porque pues no es fácil que uno como familiar Lea a conocer que tiene una persona con capacidad diferente Así es, bueno Esto lo tienes que ver En el marco, insisto, de nuestra campaña 45 compromisos por cuarta Nosotros, o yo, estoy haciendo una propuesta De atender el tema De apoyar a las personas con capacidades diferentes Te recuerdo que en México las estadísticas marcan Que entre un 12 y un 13% de la población de México Tiene algún tipo de discapacidad desgraciadamente De manera que si tú estás considerando Que si en Cuauhtémoc tenemos 180 mil habitantes Tenemos aproximadamente 20 mil personas En Cuauhtémoc con alguna discapacidad Así es, de ese tamaño no es el problema Así que, viendo, bueno, el entorno del Estado Y viendo el entorno particular De lo que es nuestra ciudad Yo creo que tenemos que trabajar Por aquellas personas Que, pues, involuntariamente No pueden trabajar Porque pueden tener alguna capacidad diferente Que les impide este proceso laboral Y yo creo que hoy Todas las gentes viven Al amparo De lo que sus familias le quieran dar ¿No? Pero me parece que es una obligación Urgente Una obligación impostergable Estar tratando de ayudar Así como ayudamos A los adultos mayores De 65 años Así como ayudamos A las madres solteras Así como ayudamos A las jefas de familia Tenemos una obligación impostergable De apoyar A las personas Que tengan alguna discapacidad Algunas personas Con capacidades diferentes Porque créeme Que es un tema Realmente Que duele Que lastima Muy, muy sensible ¿No? Hay personas Chiquitos Familias Grandes Adultos Mayores En unas condiciones Realmente lamentables Oye Enrique Tenemos que trabajar En esa parte Esta propuesta ¿De dónde surge? Porque a mí me quedan Dos grandes incómenes Ustedes como políticos Van por el voto De la gente Y obviamente Una persona Con capacidad diferente No, difícilmente Puede ejercer su voto ¿No son votos rentables Para ti? No, no son votos rentables En un momento dado ¿De dónde viene Esa propuesta? O vas buscando El voto De los familiares De esas personas Con capacidades diferentes ¿Cómo surge esta propuesta? Mira, yo lo veía No desde esa opinión Honestamente Yo voy Tocando puertas Y encuentro Que en 1.5 Cada dos hogares Encuentro una situación Muy parecida En donde encontramos Una gente Con una capacidad diferente Me parece que Este no es un tema Electoral Como tal Es un tema De estar preocupando Es un tema De conciencia social Es un tema De atención inmediata Y me parece que A partir De una posición Como legislador Es una responsabilidad social Urgente Impostergable Insisto En que podamos ayudar A todas esas personas Yo creo que Sería de altísima utilidad Para las familias De personas Que estén en esta condición Poder ayudarles Pero ayudarles ya Con una ayuda Que podría inicialmente Estar sujeta A las condiciones Presupuestales Que el gobierno De Estado Tenga Y ponerlas Digamos A cada 60 días Cuando menos Un apoyo Un apoyo Bimestral Con este apoyo Bimestral En Cajude Darce Acabaríamos Con la mendicidad De las calles De gente Que lleva A sus personas Con capacidades diferentes Los deja Ahí en un crucero En el rayo del sol Luego va por ellos Y los Carrancean A ver cuánto A ver cuánto Y yo gasto La lana Que el minusválido Punto Bueno Siendo honestos Me parece que Eso no lo podemos Terminar Con un programa De esta naturaleza Tendría que ser Algo mucho más amplio Mucho más completo Bajo otra envergadura Yo no lo vería así Pero me parece Que hay gente Que de manera Genuina De manera Muy urgente Necesita de este apoyo Y no tenemos Que pararnos En ese tipo De detalles Porque lo que Queremos hacer Es llegar A las casas Ayudar A la gente Con discapacidad Y no está pensando Que si esa gente Va a ir a un crucero O que gane más ¿Eh? ¿Cuántas veces Nos hemos encontrado En que a lo mejor Dicen Yo me pongo en este crucero Y yo gano más Y hay estadísticas Muy claras En eso Que hasta un profesionista ¿Eh? Sí, claro Sí O sea, ganan 500 pesos Por día Bimestralmente Un apoyo Tienes de cuánto Y ¿De qué parte De la bolsa Se tomaría O tienes alguna idea De dónde Vamos a tomar esa idea Yo creo Que el programa Que yo propongo Estamos hablando De que podría ser Parte de un presupuesto En los programas De desarrollo social Del mismo gobierno De un estado Del congreso Del estado Que pudiera Que pudiera Volver La posibilidad De ir apartando Poco a poco Un dinero Que fuera creciendo Para dar esta Para brindar esta ayuda Muy bien La disminución De salario De regidores Y de presidentes Municipales Nos daría una muy buena La nota ¿No? Así es Bueno pues Procediendo los Exagerados Salarios Que se tienen En estas condiciones Bien podría ser Así Enrique Enrique Perdón Candidato a diputado Local Perde Distrito 15 Cuauhtla Sur Ahí se nos encargamos De este muchacho Ya maduró Ya maduró Y además Tengo que decir una cosa Realmente La gente Creo que Conoce La parte De responsabilidad Social que tengo Lo demostré Inclusive Ahí mismo En la huella Onda Donde abrimos Los programas sociales De menos de 700 personas A casi 8000 personas Adultos mayores Personas Con capacidades Diferentes Personas Enfermas Que han estado En una rehabilitación Niños Con Escasos recursos Escuelas de adaptación Niños especiales Prevenís Preveniste Es decir Mi vocación social No es de hoy Mi vocación social Creo que es de siempre En mi ámbito Personal Empresarial Personal Familiar Lo he desarrollado siempre Y hoy me parece Que es un buen momento Para empezar este tipo De políticas públicas Hacia sectores Muy vulnerables Apoyo para personas Con capacidades diferentes Y industrialmente En la propuesta Usted decide Próximo 7 de junio Enrique Legirio Una vez más Aparecerá En una boleta electoral Y esta vez Creo yo Con muchas posibilidades De llegar a ser Diputado Iba a decir Curulero Curulero Pero soy Diputado Curulero de Curul Gracias Enrique Gracias por ver el video Gracias por ver el video